Con la participación de más de 450 congresistas de diversos sectores, inició el IV Congreso Nacional Sector de Trabajadores del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Infonavit, evento que se desarrolla en Puerto Vallarta los días 10 y 11 de octubre. El objetivo de este Congreso es discutir qué Infonavit quieren los trabajadores para el futuro, sobre todo de cara a los retos del actual gobierno federal que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Mario Macías Robles, director sectorial de los trabajadores del Infonavit, anfitrión de este Congreso, habló acerca de los retos que enfrenta el Instituto, sobre todo para poder brindar vivienda digna y asequible para los trabajadores del país. Se va a discutir en las mesas con los conferencistas y espectros cómo Infonavit también no puede olvidar el resultado que ya traemos en vivienda, sobre todo para los trabajadores de menores ingresos, que son cerca de 5 millones y medio de trabajadores que tienen precalificación porque no hay oferta de vivienda, de cómo Infonavit está obligado a ser altamente eficiente y abatir temas de indicadores financieros que traemos serios, como el tema de cartera vencida, que es algo que sí nos preocupa en el sector de los trabajadores, o cómo reactivar el desplazamiento comercial de toda la vivienda abandonada o adjudicar la que tiene Infonavit, que en este momento son cerca de casi 200 mil viviendas, más un millón que viene en camino y que si no lo hacemos se detalle el patrimonio de Infonavit. Otro tema prioritario es el desplazamiento de la vivienda abandonada en el país, que son casi 200 mil. El director sectorial de los trabajadores del Infonavit destacó la necesidad de crear la vivienda que demanda no solamente los trabajadores, sino también la propia inversión en el país, y por ello ejemplificó a Jalisco, donde se ha anunciado la instalación de una empresa internacional líder en la creación de tecnología, la cual demandará también la creación de más espacios donde vivir. Pero hemos dicho que sin vivienda no hay trabajo, sin vivienda no hay inversión. Tiene que ser un tema de planeación estratégica, de integración de voluntades, para que en la medida que se vaya generando la inversión y demandando la ocupación de trabajadores y trabajadoras, evidentemente hay que solidar de las situaciones, en este caso el tema de la vivienda. Es decir, actualmente el reto fundamental es que la Infonavit tiene el rezado que tiene que ver con la construcción de esta nueva carga que se requiera del Infonavit y el tema de la relocalización de las inversiones. Este cuarto congreso contará con la participación de líderes del sector de la construcción, así como sindicatos, legisladores, investigadores, especialistas y miembros del instituto, quienes sabrán de discutir las estrategias que tomará el Infonavit a futuro. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.